¿Claudia? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Perdóname por llamarte hasta ahora. ¿Tendrás un minuto para mí, Mike? Por favor, no me cuelgues. Necesito hablar con alguien. Estoy tan sola. Espero que ella... me ayude a olvidarla a usted. Madame. Bueno. Tengo que arreglarme para mi cita. Dime una cosa. Nos parecemos o no? Mira la pinta que tiene. Igualito, ¿no? Sí, se parece un poquito. Estás esperando a Peter, seguro. ¿Quieres que lo llame? No, 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 no. Ah, ya Peter ya viene. Ándate a tu cuartito nomás. Si ya estoy feliz, es porque ya merecía estar feliz. Así que no me molestes. Así que no me molestes. Sí, sí, sí. Definitivamente tu hija estuvo con Nicolás. ¡Uy, basta! No echesme leña al fuego. Disculpe. Tú y yo vamos a terminar de ver esta película. ¿El pichón no se está mintiendo? Ya, basta. Está chequeando ahí. Margarita. ¿A que no sabes con quién pasé toda la tarde? ¡Sí, con Nicolás! Pasa. ¿Qué hubo, nona? Nicolás, ¿qué hacía la nieta de Nelly en tu carro? Por si acaso, ya le llevé la mantita que me pidió al cuarto que compartí con la señora Francesca. Don Brunito. Ah, ¿y no eran que dormían en cuartos separados? No, 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 no. Madan y Don Bruno están mejor que nunca. Hasta han hablado de casarse otra vez, ¿verdad, Don Brunito? Dile a la señora Francesca, a su familia y en especial a Peter que lo siento. Yo los llamaría, pero obviamente me colgarían el teléfono inmediatamente. Solo quiero que sepan que estoy muy arrepentida. Nada más. ¿Sabes qué es lo más terrible de estar aquí? Que ni siquiera mi familia ha venido a verme. Parece que se hubiesen olvidado de mí. O sienten vergüenza de mí. No los culpo. No tengo a nadie, Mike. Gracias por escucharme. No sabes cuánto bien me hace hablar con alguien. Te voy a estar agradecida toda la vida por este momento. ¿Claudia? ¿Sí? Terminaron tus cinco minutos. Estos cinco minutos fueron más que suficientes para lograr lo que quería. Mike. ¿Y Grace dentro de mi carro? Ay, Nona, por favor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Me crees tonta? Te vi desde la terraza. Está bien. Perdóname, no, no, no quise mentirte. Pero es que no entiendo por qué te haces tanto lío con los González. ¿Ah, no entiendes por qué? Te explico entonces. Hay una loca llamada Nelly que viene a esta casa a hacer líos. Hay dos borrachines que viven en la azotea. Hay un delincuente que se mete por la ventana de tu hermana. Hay una especie de bailarina exótica. ¿Quieres que siga? No, no, no. Suficiente, sí los conozco. Y te aseguro que si ellos tuvieran dinero o un apellido de Alcurnia, no los criticarías. Nicolás, no está bien que nos relacionemos con gente de pueblo. Pero no son de pueblo, Nona. Viven en una zona residencial. Sabes perfectamente a qué me refiero. Grace es mi amiga. Y así no tenga dinero o vive en la punta del cerro más alto, seguirá siendo mi amiga. Déjame hacerte una pregunta. ¿Peter es tu amigo? Por supuesto que sí. Ahí tienes la respuesta. Por favor, Peter, es diferente. Es educado. Habla varios idiomas. Ha estado en Londres. Bueno, pero para mí es exactamente lo mismo. Son dos personas que no tuvieron la suerte de nacer en una casa con todas las comodidades. Por favor, Nicolás. Nonita, no me vas a hacer cambiar de opinión. Así me das un sermón toda la noche. En fin. Veo que no podría hacerte cambiar de opinión, pero por favor. Así como sales con Grace, sal también con tus compañeras de colegio, con tus amigas del club. Está bien, está bien. Tranquila, en esas estoy. Justo le estoy escribiendo a una amiga de la universidad para vernos más tarde. ¿Contenta? ¿Sí? Ojalá. Mi amor, ya tengo sueño. Mejor, mejor llama a tu taxi para que te recoja. No, pero hay que terminar de ver la película. No, pues está aburrida. No, es bien linda. A mí me gusta. Mira la película. Hay que verla, ¿ya? Mira, el final es monstruo. Mira. Fue un gusto, señor Verona. El gusto fue... El gusto fue mío. Dime, antes que te vayas, por casualidad, ¿no tendrás una hermanita gemela para salir en parejas? Un chiste, un chiste. Chistosito, señor Bruno. Gracias. Yolanda. ¿No sabía que estaba aquí? ¿Qué tal, Francesca? Qué gusto, sí. Vine por Peter. Bueno, los tiempos han cambiado. Ahora las mujeres recogen a los hombres. ¿Y a dónde van a ir? A una discoteca. Ah, pero Peter, acaban de operarte. No vayas a moverte mucho. No, no se preocupe, que la que se va a mover soy yo. Ya. Es que a mí me gusta bailar. Sí, me gusta mucho bailar. Sí. Bueno, ya nos vamos. Con permiso. Sí. Adiós, Francesca. Adiós, Bruno. Sí. Ojalá en esta fiesta encuentre un chico de mi nivel. Bueno, al menos yo te sacaste de la cabeza el pollo gordo ese. Ay, por favor, no me hagas acordar del peor episodio de mi vida. ¿Qué le diste? Ah, sí es horrible, mía. Hijo él. Mejor no hablemos. Sí, mejor cambiemos de tema. Ay, sí. ¿A qué hora viene Mike por nosotras? ¡Ya está por llegar! Ay, sí. Ay, mi Mike es lo máximo. Estoy tan feliz con él. Ay, y él contigo. Se nota a kilómetros que se muere por ti. Sí, ¿no? ¿No? ¡Ajá! Se acabó la película Ay, me encantó, hay que verla de nuevo Andrea, mejor hay que llamar a tu taxi No, 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 hay que ver la película que viene Andrea, ya no jalo Ay, no importa, te quedas dormidito aquí y yo la veo Ay, qué requechero, Andrea, 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 por favor, ya es tarde No, no, es que la película que viene es más linda todavía Ay, esas películas de chichero son malasas Entonces nos vemos la película Jugamos algo, ¿tienes cartas? Andrea, tengo sueño Ya, pero el ocho loco te lo va a quitar Ni ocho, ni nueve, ni diez locos me van a quitar el sueño Andrea, por favor, mejor vamos a llamar a tu taxi No, 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 entonces, ¿por qué mejor no nos vamos de fiesta? Vámonos a bailar Andrea, es jueves, mañana hay que trabajar Ah, sí, ¿verdad? Entonces no salimos, sino conversemos Conversemos, vamos, cuéntame, cuéntame Qué concierto importante está llegando ahora a la capital Cuéntame Andrea, cuéntame, ¿me parece o no te quiere decir? Don Gilberto, ¿le ayudo a limpiar el carro? No, 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 no puedes ayudar La Nelicita fue muy clara y tú no puedes acercarte al autito nuevo Pero también es mi carro, suegro No es justo que me lo quiten de esa manera No, siento, no puedo ayudarte Ya, pues, don Gilberto Aunque sea, déjeme limpiar los faritos Ya, pues, Félix, no insistas, caramba Ya, pues, don Gilberto, por favor, por favor, por favor, por favor Ya, está bien, está bien, ya Puedes limpiar los faritos si quieres, ya No, don Gilberto Doña Nelic no quiere que le toque su carro Oye, pero no decías que querías limpiar los faritos ¿Qué cosa? Yo no he dicho nada Mejor me voy a mi caseta ¿Qué tipo tan raro es este? Ah, Nelicita, ¿de dónde apareciste? Gilberto ¿Ah? Te dije claramente No quiero que ese tramposo toque mi carro Pero es que me dio penita Ya, olvídalo, olvídalo Estaba pensando ¿Sabes qué sería bonito? ¡Kikos! Dar una vuelta en nuestro carrito ¿Eh? ¿No me quiero ir? Porque quiero pasar más tiempo contigo, mi amor Te extraño mucho Ya, 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 ya Pero ya te dije que me caigo de sueño ¿Eh? ¿Qué quieres, dormir conmigo? No, es el favor que me harías Pero mi vieja se puede dar cuenta Y después se convierte en holco Bueno, pero entonces ¿Puedo dormir aquí? Me traes una frazadita Una almohadita Y me acomodo como un ratoncito ¿Dije algo gracioso? ¿Qué me hace reír? ¿Por qué? ¿Qué crees que no me doy cuenta? Piensa que si te vas Me voy a ir corriendo a buscar a Fernanda ¿Sí o no? ¿Qué? Por favor Yo ni siquiera había pensado en eso, ¿ya? Acéptalo, es la verdad Bueno, yo soy insegura Pero no tanto, ¿ya? Eso solo lo hacen las neuróticas Y yo no soy una neurótica ¡No me doy risa! Bueno, no me digas nada No desesperes Porque siempre estoy pensando en ti ¿Aló? Arquitecto de la torre ¿Qué tal? ¿Cómo está? Claro, los planos Ajá, los frisos Bueno, ya, póngalos, póngalos Las voladuras también, ¿ya? El cemento pulido ¿Sí? Ok Rosado Ya ¡No! No No, no, no y no Quiero un edificio de oficinas Un edificio de concreto y acero Para empresarios aburridos ¿Ok? Perfecto, eso es No quiero detalles Listo Nos vemos mañana Una vaina Contratar arquitectos tan sensibles Claro, basta ver cómo se visten, ¿no más? Adelante Señor, ya me voy Muy bien Eh, eh, pa... Pamela 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 ¿Tan temprano? No te puedo decir todavía Tenemos que evaluar los costos del trébol de la calle de las pizzas Si no, no nos van a dar la licitación, ¿ah? Señor, lo siento, pero ya es mi hora de salida Y usted sabe bien cuál es la política de la empresa en cuanto a las horas extras Todos los datos están en el computador Muy bien Gracias, Pamela Hasta mañana, señor Miller Hasta mañana Que descanses Dulces sueños Va a ser una larga noche ¿Qué dices, Nelicita? Salgamos a divertirnos Pero ahora estoy cansado Mañana mejor, pues Mañana, ahora Pero yo de noche no veo bien Vamos a dar una vuelta en mi carrito nuevo Como cuando éramos jóvenes Vámonos al cremrica, al escarabajo, al drive A esos sitios habrás ido con el difunto, pues Conmigo no Yo en esa época estaba en Chalhuanca Solo iba al club departamental Qué aburrido eres, ¿ah? Por una vez que te digo vamos a salir Y prefieres quedarte a descansar Está bien, vamos a acostarnos a ver si logras dormir con mis ronquidos ¡Ay, no, no! ¡Nelicita, Nelicita! Sí, está bien, está bien Vamos, a donde tú quieras Así se habla ¿Y a dónde me vas a ayudar? ¿A dónde quieres ir? Yo no tengo idea Bueno, a una discoteca de jóvenes no podemos ir ¿Por qué no le preguntamos a la señora Francesca? ¿Qué cosa? ¿Ni hablar a esa libertina? ¿Es capaz de recomendarnos un sitio pecaminoso con stripper y todas esas cosas? No, no, no Yo te voy a llevar a los mejores lugares de Lima, vas a ver Espérame un ratito que me cambies algo, ¿ya? ¿Ah? ¿Ah, dónde va? ¿Raúl, qué haces acá? Es mi cuarto, ¿no? Núquita, que Gladys está durmiendo No puedo dormir ¿Qué quieres que te cuente un cuento? Total, sal de mi cama, ¿quieres? Tolongo ¡Ay, Platanazo! ¿Ya ves? Ya la despertaste ¡Ay, vergüenza! Perdóname, Gladys es que tenía un día muy pesado ¿Y qué? ¿Nosotros también? ¿Qué quieres? ¿Que nos ar setamos la panza en el restaurante? ¿Quieres que te volvamos tu cama, D? Sí, quiero descansar, por favor ¡Qué pesado eres, Raúl! Oye, pero se supone que me tocaba cama esta noche Nos habíamos quedado, ¿no? Está bien, está bien Pero tenés que amistarme con Gladys, ¿no? Total No lo voy a hacer en el sofá Yo soy su xerete Ay, mi xerete ¿Ya quieres salir de la cama, por favor? Además, ¿no se supone que ella viva al frente? Qué mal amigo eres, Raúl Qué mal ¿Por qué se demora tanto? Mike se pasó Quedamos que después la oficina vendría para acá No vamos a llegar Ay, mía, por favor, no me estreses Es más, ¿sí? Ay, es que Álvaro Zubiaga iba a ir a esa fiesta ¿Estás saliendo con Álvaro Zubiaga? Todavía Pero el otro día me dijo que mi pelo era lindo Entonces en esta fiesta tengo que hacerla sí o sí No te preocupes que de todas maneras vamos a ir a la fiesta Claro, nos tenemos que ir ya Yo me voy en taxi ¿Qué, qué, qué? ¿Estás loca? No te puedes ir en taxi a esta hora Es peligroso Tranquila, que ya Mike va a llegar Pero si llego tarde, Álvaro se va a empatar con otra chica Tú sabes cómo es cuando toma, Fer Ah, entonces sí te gusta mucho, ¿no? Es que Mike me dijo que siempre estoy en nada Y es verdad, es por mi cara Álvaro es corto de vista, es perfecto para mí Pero ahora tu enamorado tiene la culpa por llegar tarde Voy a tener que ver a Álvaro Cómo se empata con esa Romina Que es linda y rápida Necesito un helado Ay, qué desconsiderado, Mike Le dije que esta fiesta era muy importante para mí Hombre, tenía que ser Lo siento, no es nada personal Pero de verdad necesito descansar Si quieres bañarnos, turnamos, Miguel Ignacio Ya no te quedes tanto, Raúl Pareces una vieja Yo también ya me tengo que ir ya En la casa los González van a pensar mal Ya Sí, no vayan a pensar mal Vamos, te acompaño a la puerta Por fin mi camita Raúl Raúl, tienes visita Charito ¿Tan tarde has venido, Charito? Ah, vine a averiguar por tu mamá, Raúl Me quedé muy preocupada Por caridad, ¿verdad, Charito? Sí, claro, ¿por qué más? Ah, mi mamá Ya, ya sé mejor, sí Sí, se quedó tan mal Cuando se enteró que estabas en la ruina Sí, claro, imagínate De repente ver a su hijo que es un Pobretón Maldito balance Claro, y todo por culpa de Pamela Que no me dejó claro Dónde estaban los archivos No, pero mañana me va a ver Me va a ver Y seguramente me va a decir Señor Miller Esa no es mi responsabilidad Claro Bueno, bueno Tranquilo que mañana Será un nuevo día Ya va, ya va Aló Mike, ¿dónde estás? Hola, amor Ya estoy camino a mi casa, por suerte ¿Qué cosa? ¿Y lo dices así tan descaradamente? No sabes el día que he tenido Más bien te llamo a llegar Uy Fer Me olvidé de tu fiestecita Claro, mi fiestita Eso sí se te olvida, ¿no? Fer Te juro que se me pasó por completo No, pero si no me extraña Como a ti no te importa ¿A dónde te habrás ido, pues? Recién estoy saliendo de la oficina Te dije que estaba Toradazo de trabajo Mike, pero habíamos quedado Fer, estoy muerto Ya, ya No te preocupes Voy a mi casa Me ducho Y te voy a buscar, ¿ok? No, no, no No hay tiempo No hay tiempo Vente así nomás ¿Cómo estás? Fer, estoy muerto No importa Yo te preparo un café Ven al toque, ¿ya? Ya, ok Yo voy para allá No te preocupes Me olvidé por completo De la fiesta de Fernando Ni modo Media vuelta ¿Y ahora qué hago Para no quedarme dormida? Ah, ya sé ¿Y dónde está el que en rica, mujer? Ay, no entiendo Quedaba justamente aquí ¿Pero hace cuánto tiempo Habrá quedado aquí, pues? El tiempo no interesa Este era un expendio Sumamente próspero Donde venía muchísima gente Yo siempre venía aquí Con mis amigas Después del colegio Ahí está, pues Ahí está, ahí está Ya, ya, ya No te hagas el gracioso, ¿ah? Pero es mucho mayor que yo Bueno, qué pena Vámonos, pues Vámonos al rancho ¿Al rancho? Sí, vamos Ya, vamos ¿Así que tu mamacita ya se ha enterado, Raúl? Bueno, sí Hoy fue a la oficina Y la encontró completamente vacía Sin muebles, sin computadoras Y a su hijo vestido como un Por diosero apestoso Tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué es juego, Raúl, ah? ¿Qué es juego? Pero, Gladys, ¿por qué le dices así? La culpa no es del pobre Raúl Sino del papá de Potter Que lo dejó lleno de deudas Claro, ni siquiera tiene para comer ahora, ¿no? Está viviendo como un Miserable por diosero No, no, no exageres No, no te preocupes, Charito Porque nosotros con la Gladys Le traemos todos los días sus cuanes Mirá cómo come Ahora que es pobre como ustedes Le ha agarrado un apetito Ya ves, Raúl Tus amigos sí que te apoyan ¿Sí? Sí, ya estoy viendo cómo me apoyan Ah, no Yo no puedo Ya me voy, ya Chao, Gladys Bueno Yo también me voy a dormir Los dejo solos para que conversen ¿A dónde vas, amigo? A dormir Además, creo que Charito Ha venido a hablar también Otras cosas Aparte de tu mamá ¿No? Claro que sí Vine a contarte de la pollada La pollada, sí Tengo todo lo que quiero ¿Cómo que no era en el rancho? No era, pues, no era No había trencito No había cabañitas Bueno, ¿yo qué sé? Yo no iba mucho por ahí Ahí solo iban los chicos ricos, pues Claro ¿Tú qué ibas a ver? Por supuesto En cambio, yo Todos los años Fesejábamos el cumpleaños Las gemelas Goichi Solo en el rancho ¿Y en qué época habrá sido eso, pues? El único viejo que hiciste acá Eres tú Por eso es que te has equivocado de dirección Yo no me he equivocado Yo lo vi en el mapa ¿Qué mapa estarás mirando? A ver tu mapa A ver Ahí está, pues Aquí dice Por la avenida Leguía Frente al Ministerio de Hacienda Uno, pues, tuerce a la derecha Ese mapa del año de la pera Si hasta tiene las murallas de Lima Pero yo le tengo mucho aprecio Nos lo regaló el presidente Odría A los trabajadores del tren macho Que partía cuando podía regresar Cuando le daba la gana Cállate, Gilberto No me interesan tus historias Por favor, llévame a un sitio bonito Si no quiere que regresemos a la casa pelea Bueno, no nos vamos a pelear Por culpa del progreso de la ciudad, ¿no? A ver A la herradura Hay que mandar a hacer las tarjetas Un millar te parece bien Por el precio ni te preocupes Porque don Gilberto tiene un amigo En una imprenta que nos la saca baratísimo Del pollo tampoco hay que preocuparse Lo sacamos a consignación Y lo pagamos con la venta Que hagamos en las polladas Así que podemos invitar a quien querramos Raúl, uno Charo, no sé si hacer una pollada está bien Pero claro que está bien La gente se une Se vuelve solidaria Y sale adelante Gracias a las polladas La verdad Yo no quiero que todo el mundo se entere Ah, no Bueno Si te vas a poner así Entonces no hacemos nada Yo pensé que habías cambiado Ahora que estás pasando por un momento difícil Raúl Hasta Miguel Ignacio Cambió cuando se quedó en la ruina Y tú que tienes mucho más corazón No vas a bajar la cabeza Y dejar el orgullo a un lado Está bien Entonces no sé qué hago aquí ayudándote La pollada está bien Mira Yo sé que es difícil ser pobre Pero míralo de esta manera Ahora estamos más cerca Porque somos iguales Y los pobres siempre nos vamos a ayudar Sí Así somos los pobres Tan sencilla, tierna, encantadora Con tu mirada me hace soñar La herradura La herradura Claro Es un lugar bonito Frente al mar Ay, allí vamos todas las chicas pericas Para que los chicos nos piropeen Deben estar penando ahora ¿Qué dices? Yo no paso por ese túnel A estas horas Me acuerdo cuando mi primo Agripino Pasó por el túnel de Chancó Manco Como a Como a estas horas también, pues Y lo agarraron las penas Y le torcieron la cara Lo dejaron así Ya, 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 ya No seas estupideces, hombre Está bien Llévame a la casa La diversión no es para nosotros Es para los jóvenes ¿De qué nos sirve tener un carro bonito? Nuevo Si adentro hay Dos ancianos caducos Vamos a la casa Vamos a acostarnos Y a esperar que la muerte nos llegue ¡Ah! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Ahora vas a ver! ¿Por qué? ¿A dónde me vas a llevar? A ver las estrellas Listo ¿Nos vamos? Mike ¿No habíamos quedado que llegarías temprano Para ir a la fiesta? ¿Habíamos quedado? ¡Sí! Yo te llamé para avisarte Fer, me llamaste Pero no quedamos ¡Bueno, es lo mismo! Te avisé cómo sería el plan de hoy Mira, Fer Yo no puedo hacer plan En los días de semana En la empresa salen imprevistos Y no puedo terminar temprano Bueno, pero pudiste hacer un esfuerzo Considerando que hoy Nos amistaríamos Sí, ya, está bien Tienes razón Lo siento ¿Nos vamos ya? Estamos esperando a Mía ¿A Mía? Bueno, llámanla y dile que la recogemos de su casa Está aquí hace horas Permiso Mía Mía Mía, Mike Ya llegó ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Qué de malo tiene un poquito de diversión, Francesca Por favor, no quiero hablar más de ese asunto ¿De verdad pensaste Que me iba a poner esa indumentaria? ¿Y por qué no? Si la lexería te queda estupenda Déjate de salamerías, ¿quieres? ¿Y por qué estás tan acicalado? Bueno, para compartir el lecho con mi mujer ¿No hay mejor motivo? Ay, no, ya no tenemos 20 años Ni 40 tampoco Ni me acaso para el amor a la edad Hablando de eso ¿Viste la amiga de Peter? Que sí la vi Eh, digo, sí La conocí brevemente ¿Por? ¿Te parece que está bien para él? Ahí está Mía Perfecto Nos vamos Mike, pensé que ya no venías Mía, ¿y por qué te cambiaste? Porque me voy a mi casa a llorar A esta hora, Álvaro Subiaga Ya debe estar con otra chica No, 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 no Todavía llegamos Vamos No voy a ir así Va a pensar que soy una sonza No, pero ¿por qué va a pensar eso? ¿Lo has escuchado, Fer? Mike, mejor no digas nada, ¿sí? Mía, vamos a quemarte el toque Y tú no te muevas Que todavía no he terminado de conversar contigo Ay, era mi última oportunidad Álvaro Subiaga El lunes de la vista Ya no me va a querer Ay, no, no No se va a querer ¿Qué? 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 Me parece que esa mujer está muy bien Para Peter, digo Supongo que sí, pero Siempre pensé que Peter encontraría una mujer, no sé, más distinguida Yo no le veo nada malo A esa relación Bueno, es su vida Hasta mañana, Bruno ¿Cómo? ¿Así nomás? ¿Qué, falta algo? Cariñito Ay, Bruno, por favor Mira, Francesca Hoy se cumple una semana De ese maravilloso beso ¿Por qué crees que te compraron todos estos regalitos? No me hagas acordar, ¿quieres? No puedo sacarme de la cabeza La cara de Nelly Camacho Como guardiana de la moral ¡Qué vergüenza, por Dios! Tenía que ser ella la que viniera a reprocharme ¡Qué vergüenza! ¿Dónde habrá encontrado ese paquete? ¿Tú crees que rebuscan en nuestra basura? ¿Por qué no te dejas el pelo largo? ¿Para qué? Para verte más hermosa con tu pelo lacio Tus piernas larguísimas Tu nariz aristocrática Tu porte de reina ¿Me estás hablando a mí? Por supuesto ¿Quién más estaría pensando yo? Por supuesto que sí, el tibio Estás bien raro esta noche Mejor duérmete Qué suerte que tiene ese mayor rodo ¿Me estás hablando? No, 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 nada, nada Ya duerme, pues Suerte Oh, hey, Mike Mike Galletas ¿Qué? Eh, Leonardo ¿Cómo estás? Bien ¿Y esa cara? ¿Un trajito? No, no, no Tengo que manejar Sí, compadre, ¿se te ve con una cara? Sí He tenido un día muy pesado hoy Tengo que acompañar a Fernanda a una fiesta de una amiga suya Bueno, y imposible decirle que no, ¿no? No, olvídate, me arma un berrinche Bueno, paciencia Son cosas de la edad En unos 10 o 12 años se le pasa Lo peor es que en 10 años Fernanda recién va a tener 28 A su madre ¿Hoy aguantarás? ¿Sinceramente? No lo sé A ver, a ver ¿Ves, palomita? Te dije que te iba a hacer ver las estrellas Te he traído al mono solar Ahí arribita Están las estrellas Y ahí está el planetario Siendo a Fernanda Me va a tener aquí Esperándola toda la noche Bueno, tú sabes cómo son las mujeres de esa edad Se creen las reinas del mundo Pero tiene su encanto No lo vas a negar Y ahí llegaron Oh, well, hello, Mia Oh, hello, Fernanda ¿Quieres callarte? Bueno, soná me estoy poniendo un poquito de música La situación Dos hermosas damas bajando por las escaleras del Ambrosia Garden de New York City Sigue cantando, por favor Well, hello, Mia Yes, hello, Mia Mía Bueno, ¿están listas las señoritas? Pero qué pregunta, Mike Están preciosas Claro Nosotras sí tenemos que esperar horas al señor Pero él se molesta cuando nos demoramos solo media hora ¿Media hora? Sí, media hora ¿Media hora? ¿Qué, déjate el señor a llamar? Ya, 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 ya Cambien de cara Que hoy es mi noche Bueno, lo intentaré Beso 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 Ay, amor Perdóname por ponerme histérica Pero tú sabes cómo me gusta la puntualidad No, no, perdóname tú ¿Sí? ¿Vamos? Ya, vamos ¡Vamos! Chau, bye Chao Chao, Mia Chao, hijita No te alejes, por favor Quédate junto a mí Ase tío Ay, caray Ya me había olvidado cómo se pone mi nelicita In los autos Tú dices fuerte Ando fuerte Ando fuerte Ando fuerte Ando fuerte Yo te salve de tu destino Ay, nelicita Nelicita ¿Qué está pasando? Gilberto Nelicita 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 Ay, nelicita Nelicita Te delicita Cuidado Te delicita Ay, Bruno, no Bruno, por favor La chiquita sí No seas mala Sí Bruno Ay, chiquita No seas mal ¿Sigan jugando al doctor y a la enfermera? Más bien al detective y a la fe en fatal, por lo que oigo O a la pícara recluta y al sargento malvado Cosita Me preocupa de sobremanero ¿Por qué lo dices? ¿Por los chicos? No Por nosotros Somos los únicos que no estamos jugando a nada Ya sé El Ángel Azul Es una película en la que se basó cabaret Tú puedes ser mi cabaretera, Sally Bowles Ay Y yo seré tu MC Eh, me encanta Bye Bye My Li Bye My ¿Ustedes también? ¡Auxilio! ¡Kilberto! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se para esta cosa? ¿Por qué no aprendí a manejar? ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ay! ¡Kilberto! 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 ¡Esta canción me encanta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¿Y tú, Fer, no bailas? ¿No me digas que a Mike no le gusta bailar? Más o menos ¡Ay, Mike! ¡No seas tío! Me lo aprecias hace un ratito, Fernanda A la doña del santo no le puedo decir que no Termino mi walkie y bailamos, ¿sí? ¿No que tú no vieras bien, Pilas? Grace, Grace, ¿qué te sucede? ¡Ay, Nicole! ¡Mi abuelita se murió!